En este caso no hay mobiliario, aseguran, padres de familia en la escuela Arnold David Sánchez del barrio Las Crucitas, Santa Cruz de Yokoa. Veamos lo que nos han enviado estas denuncias los padres de familia. Buenas tardes, María Varela. El primera soy presidenta de la sociedad de padres de familia de la escuela Arnold David Sánchez y en esta ocasión que nos dirigimos a ustedes para solicitarles su valioso apoyo ya que estamos en proceso de una construcción de aula escolar debido a que el incremento de niños ha aumentado y cada año va aumentando más. También carecemos de lo que es mobiliario de sillas y otras necesidades más que necesitamos en la escuela pero prioritariamente en la aula debido a que estos niños no están recibiendo la educación correspondiente por falta de la aula escolar y el mobiliario de sillas. De antemano, muchas gracias. Bien, esta era la denuncia y nos enviaron imágenes también de cómo se encontraba la situación en esta escuela en el barrio Santa Cruz de Yokoa, en el departamento de Cortés en este caso, donde se puede observar que los estudiantes o que los alumnos están recibiendo clases prácticamente en el piso porque no hay mobiliario. Ellos mencionaban ahí que han hecho la solicitud pero que lamentablemente no se les ha prestado atención. Ahí se podría observar también que los estudiantes están recibiendo el pan de saber prácticamente en el piso. Entonces, vamos a tratar de ahondar este tema y de poder profundizar si verdaderamente se está haciendo algo por la infraestructura de las escuelas, de los centros educativos. Como estos hay muchos casos. Ya recordábamos las diferentes manifestaciones que han realizado estudiantes que se han tomado calles. Ahí están, ahí están las imágenes. Así reciben clases en el piso prácticamente porque no hay ningún tipo de mobiliario.